Recuerdo a Carlos Ortega, por ejemplo, no voy a seguir nombrando, yo podría hacer una lista de 40 de ellos que los colocaron al frente y después le dijeron váyase de aquí y los votaron, los votaron, los despreciaron y los desprecian o no, o no miento. ¿Cómo está Carlos Ortega en Perú? Pidiendo un real para completar un medio. Para nombrar uno solo de ellos, así hicieron ahora, año 2014 ya desecharon lo que habían levantado en el 2011, 2012, 2013 por ahí y ahora tienes un pelucón, peluconcito. Esperemos que salga al ruedo el pelucón porque está por detrás en sus mansiones conspirando y haciendo lobby. Mientras ellos conspiran, nosotros trabajamos, nosotros construimos, nosotros avanzamos y ellos se quedarán por allá, lejos, auto excluidos de la vida y de la historia de la patria, de la vida política de la patria. En tercer lugar, compañeros Elías, Aristóbulo, Aloa, compatriotas que me escuchan, aquí vamos a hacer una reforma necesaria que fue debatida a nivel de los movimientos sociales, poder comunal, consejos comunales, para crear nuevos mecanismos para lo que es la entrega de competencias en servicios y en diversas materias a las propias comunidades. A las propias comunidades. Y en esto nosotros tenemos que ser audaces. Ha llegado la hora, ya por la madurez de la conciencia del pueblo venezolano, que estamos preparados para delegar, entregar, llevar competencias al pueblo y que el pueblo las ejerza con su sabiduría, con su poder, con su capacidad, con su honestidad. Es una prueba doble, es una prueba del gobierno revolucionario, de confianza al pueblo y es una prueba del pueblo de autoconfianza en su propia capacidad. Una prueba doble, que estoy seguro vamos a salir bien liberados, va a ser favorable tanto para las comunidades como para el resto del país. Se trata entonces de la reforma viabilitante de la ley orgánica para la gestión comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones. Y aquí se crean nuevos mecanismos para trasladar competencias al poder popular. Palabra cierta. La hojita esta, mire. Me cimbró por aquí. Así que le pongo la firma presidencial para el ejecútese y el cúmplase de esta reforma de la ley orgánica que va a permitir trasladar competencias a las comunidades en servicio. Compañero Elías, pendiente para un comentario. Igualmente le voy a poner ya la firma definitiva luego de haber pasado varias revisiones. Ahorita se hizo la última jornada de revisión una vez que creé la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Durante 30 días le hicieron la última revisión y les puse como fecha tope el día de ayer para que me la entregaran. La he revisado y creo que, bueno, recoge consultas que se han hecho con esta ley en liceos, universidades, organizaciones juveniles, musicales, deportivas de todo el país, la base de trabajadores sindicales de la juventud venezolana. Así que le voy a poner la firma presidencial definitiva para que salga en Gaceta Oficial mañana mismo a la Ley de la Juventud Productiva, la Ley del Empleo Productivo, que es ley habilitante en el marco de la estrategia de protección de trabajadores, trabajadoras sobre todo de la juventud. Porque estábamos viendo cifras de cómo hemos logrado lo que puede ser un milagro prácticamente en un año de guerra económica. Nos han afectado la economía.